Estados Unidos duda. Hoy fuentes diplomáticas vinculadas a la investigación del caso confirmaron a Milenio que el FBI tiene serias dudas de que los cinco hombres entregados presuntamente por el cártel del Golfo y detenidos en este caso sean realmente los culpables. Recordemos que los hombres fueron dejados en calles de Matamoros el 9 de marzo con una cartulina en donde se les señalaba de ser responsables del secuestro y los asesinatos. La cartulina estaba firmada presuntamente por integrantes de los escorpiones, una célula del cártel del Golfo. Según la investigación del FBI, estos hombres acusados por la autoridad en Tamaulipas a raíz de una confesión no tienen vínculos con los hechos. Además investigan el papel de otros sicarios, entre ellos José Alberto García, alias Laquena, líder de una célula del cártel del Golfo. La autoridad de Tamaulipas guarda absoluto silencio. La autoridad de Tamaulipas tomó como buena una cartulina firmada por presuntos criminales, una confesión que no es una prueba y teóricamente un arma que coincidía con la que habrían usado los secuestradores, los asesinos. Estados Unidos no la compró.